La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, advirtió que su gobierno empleará mano firme contra quienes cometan trata de personas. Lo anterior durante el marco conmemorativo del Día contra la Trata de Personas, donde reafirmó su compromiso al asegurar que en su gobierno habrá cero tolerancia a este delito. En ese sentido expresó que habrá mano dura contra este tipo de delitos, al igual que la protección de la integridad de las niñas y de los niños.